Cuba Información El libro Ron Bacardi, la guerra oculta y el documental El secreto del murciélago muestran las relaciones de la compañía Bacardi con la ultraderecha cubano-americana de Miami. También la participación de su equipo de abogados en la redacción de la ley Helms-Barton que en 1996 recrudeció el bloqueo económico a Cuba. Pero ni libro ni documental han sido objeto de noticias o reportajes en los grandes medios internacionales más interesados en blanquear el oscuro historial de la empresa Bacardi y en optar a sus ingresos por publicidad. Un reportaje del País Digital analizaba hace unos días la más reciente campaña promocional de esta firma en un trabajo titulado Habana Club apela a sus raíces cubanas en el exilio. Un verdadero despropósito desinformativo. Recordemos que debido a las leyes del bloqueo contra Cuba, Estados Unidos es el único lugar donde no puede comercializarse el ron cubano Habana Club, vendido en más de 100 países por un consorcio entre la empresa privada francesa Peno Ricard y la estatal cubana Cubarrón S.A. Pero si hay una compañía que ha hecho negocio con el bloqueo estadounidense a la isla, esa es Bacardi. Ubicada en Bermudas, Bacardi compró a la familia Arecha Bala, cuya fábrica de ron Habana Club fue expropiada por la revolución, los supuestos derechos de la marca. Unos derechos inexistentes, ya que desde su nacionalización pertenecen al Estado cubano. Este además, y a pesar del bloqueo, renueva regularmente la marca Habana Club en la Oficina de Patentes de Estados Unidos desde 1976. Pero en 1999, gracias a sus vínculos políticos, Bacardi logró que el Congreso aprobara la llamada Sección 211, que le permitió apoderarse, en Estados Unidos, de la marca Habana Club. Esta legislación ad hoc fue condenada por la Organización Mundial del Comercio, pero ha permitido a Bacardi comercializar en territorio estadounidense un falso Habana Club fabricado en Puerto Rico. La raíz cubana de este ron es nula, pero para arreglarlo está la publicidad. Una gran campaña creada por la agencia BBDO de Nueva York y protagonizada por un conocido actor de cine, trata de convencer al público estadounidense de una enorme mentira, la supuesta cubanidad del Habana Club de Bacardi. El diario español El País colaboraba con la confusión. La popular marca de ron Habana Club decía, sin aclarar, que no es el Habana Club cubano que conocen los lectores del país, sino su falsificación para Estados Unidos, hace un homenaje a la cubanidad de los centenares de miles de isleños que tuvieron que dejar su país. El país repite y legitima así el mensaje victimista y panfletario de la empresa Bacardi, cuyo director de marketing defendía la autenticidad que tiene nuestro ron al ser una marca de origen cubano que fue exiliada. Nos expulsaron, pero la patria vino con nosotros, dice la campaña. Por sus mentiras y su ejemplo de práctica empresarial mafiosa, amparada en lo más oscuro de la política estadounidense, hay una campaña internacional de boicot a todos los productos de la firma Bacardi. Una campaña que, como el libro y el documental al que hacíamos mención, los medios jamás han prestado la menor atención, mucho más centrada en mantener a Bacardi como un rentable cliente publicitario. ¡Suscríbete al canal!